Música Hasta el año, eh Vamos a reservar las graderías para ustedes para el año En el mismo sector ECO Ajá, te escucho ECO, ahí está el ingeniero party Por eso, ahí está mucho un party Entonces se debe sentir con el pez, como pez en el agua Ahí le decían, diablo, oiga ¿Por qué le decían, diablo? No se me pregunten esto, yo no me acuerdo Ahí está la diablada Ahí, Juan Carlos Vamos en la parte final con las formas, por favor A todas nuestras autoridades Gracias por acompañar al alcalde municipal Al gobernador, al presidente del consejo A las autoridades, a los secretarios que están acá Y a todos y cada uno de ustedes, hermanos Muchas gracias Y de verdad Pero la oscita tan chiquita Otra buena más, por eso Son dos diabladas más, Techo Gracias Doctora Por ese trabajo Sin problemas Una fluidez increíble Y el alcalde cumplió con todo Como decía Franos Mólez Gracias, Techo Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias Y de verdad es el trabajo de la... Tiene que primero el respeto mutuo El respeto a las personas Y eso no es importante Organizaciones, asociaciones, instituciones Y de verdad es que el respeto es un respeto recíproco Y de verdad, Antonio En esta gestión Ya casi en el final De esta fiesta de Chutillos Ha trabajado todo el equipo Ha trabajado todo el equipo De verdad Sistemas No, no, todos Todos, todos Pero los que la niñez Siempre existe No ha venido No ha ido Ha hecho esto No ha hecho esto Olvídense Aquí está el resultado El resultado es la unidad Entre la Faf Y el pueblo potosino Junto a su gobierno municipal Ahí también Todo el equipo Todo el policía Ha trabajado Gracias por todo ¿Qué son los diablos? La China Super Ha ganado de los alfángeles Orlando Suficiente con las cámaras Por favor ¿Sí? No se saque el lunar Felicidades Gracias Potosí Ahí están los osos Imagínense La coreografía de la banda Pataleando en el suelo Haciendo diablos Haciendo su agosto En el mes Increíble Muchas gracias A todo el equipo De verdad Haciendo de los alfángeles 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 Estudiámonos, aquí está el oso Agus, el oso Tito, ya está viendo las platillas señores. Agus, Tito, osos con luces LED. Y de poco nos despedimos de esta fiesta de los potosinos, que cada año se hace más grande para Bolivia en el mundo entero. Y miren las ganas de alcanzar a alguien, cómo se abren y se cierran. ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!